Mi primer Cassandra fue en el 2002, evaluando al año 2001. Para mi sorpresa, ahora que los muchachos me acaban de enseñar el video, lo primero que yo me acabo de acordar es que ese Cassandra me lo entregó César Medina e Ivonne Berascoico. Les doy las gracias nuevamente a ellos dos por haber sido benévolos, entregarme la estatuilla y alegrarse de que yo haya ganado, aun cuando yo mismo pensaba que yo era un perfecto desconocido. Pues fíjense que no, para los coronistas de arte, mi activismo en los bares, abriendo los conciertos, cantando mis canciones, fue importante. Pues esta estatuilla me la entregaron sin yo haber ganado el permiso para lanzar mi disco. Mi disco estaba listo, pero todavía no lo habían lanzado al mercado. Solo se conocían las canciones porque yo las cantaba todas las noches. Fue un año de mucha actividad porque yo cantaba para que conocieran mis canciones.